Luego nos vemos, llevo a arreglar mi modular Póngase buzo, luego los dejan peor ¿Qué pasó? Yo tengo Milenia y esos si son de tiar Milenia te ofrece hasta 5 años de mantenimiento garantizado por especialistas Quedó re bien, le pusieron todo original y no pagué ni un 5 Solo en Electra, siempre protegido, siempre funcionando Milenia, más que una garantía, todo un compromiso ¡Gracias!